Mi vida con 10 hermanas locas. Así se llama el vídeo con estar reaccionando hoy. Hola a todos, soy Elizabeth, pero ¿puedes llamarme Eli? No Lizzy, por favor. Y sí, leyeron bien, tengo más de 10 hermanos. ¿Quieren saber cómo? Quédense y abróchense los cinturones de seguridad porque esto va a ser una loca montaña rusa. Mi vida fue bastante increíble. Mi madre y mi hermana pequeña Rose eran mi mundo. Rose y yo hicimos todo juntas a pesar de que teníamos una diferencia de edad de 5 años. Rose era la más divertida y siempre sabía cómo animarme cuando me sentía mal. Mira Eli, soy yo. Madre mía, habla como muy rápido, ¿no? Amorza, aliméntame antes de que tenga más hambre y te coma. Eli, tengo algo para ti. Jala mi dedo. Sabía exactamente lo que iba a pasar, pero igualmente lo hacía solo para poder escucharla reír. Como mamá siempre estaba ocupada con el trabajo o con nuevas ideas de negocios, terminé siendo la madre de Rose. Nuestra madre nos amaba más que nada, pero malgastó mucho de su dinero en ideas de negocios fallidas. Ojalá hubiera pasado más tiempo con nosotras en su lugar. Un día mamá tuvo una idea divertida y nos llevó a trabajar con ella y le entregó a Rose un spray de aerosol, diciendo cómo quería decorar el coche de su jefe para una sorpresa. Espera, algo no estaba bien. ¿Por qué estamos haciendo esto, mamá? ¿Podríamos meter...? Anda. Para una sorpresa, sabíamos que quería rayarle el coche al jefe. No sean problemas. Vamos, va a ser divertido, Rose. Hazlo. En ese momento vi a los guardias de seguridad saliendo de la oficina de mamá y la atraparon. Resulta que mamá había robado dinero de la oficina y fue despedida y quería vengarse de su jefe. Se llevaron a mamá, pero sus cargos se redujeron porque su jefe sintió pena por nosotras. Iba a ausentarse por algún tiempo, pero luego haría algún servicio comunitario. Y así fue como a los 14 años me pusieron en un hogar de acogida con Rose, que solo tenía 9, por la tontería de mi madre. Por supuesto que estaba muy enfadada con mamá, pero ahora tenía que concentrarme en una meta, cuidar de Rose y hacer todo lo que estuviera a mi alcance para asegurarme de que nuestra familia volviera a estar junto pronto. Pero nada es tan simple como parece. Nos llevaron a un par de hogares de acogida, pero aprendí a seguir adelante. Una familia era ángeles legítimos, pero las otras solo estaban ahí por el dinero. Incluso la casa estaba tan mal que Rose pensó que las manchas de agua en la pared eran dibujos. Como quería darle a Rose todo lo que pudiera desear, comencé algunos negocios secundarios para ganar algo de dinero. Lo hice todo, pasear perros, cuidar niños, barista, camarera, lo que sea. Verás, yo era extremadamente inteligente. No solo académicamente, sino también inteligente en la calle. Y aprendí cosas rápidamente. Pero el día que cumplí 15 años, nos enviaron a una nueva casa de acogida y este lugar cambió mi vida. Para bien o para mal, pronto lo descubrirás. Antes de que olvide la parte más importante, dale a me gusta y suscríbete. Regresemos. Nuestra familia positiva eran Kate y Adam y su hija Juliana. Kate era una vieja amiga de mamá y era diseñadora de interiores. Una muy buena. Toda su casa parecía sacada de una revista. Adam era pediatra y se llevaba muy bien con los niños. Juliana era un par de años más joven que yo, pero mayor que Rose. Y siempre tenía la sonrisa más grande en su rostro. Estaba encantada cuando nos mudamos a su casa. Solíamos vernos cuando éramos jóvenes y ella siempre fue amiga de Rose. Nunca olvidaré nuestra primera noche en el nuevo hogar de acogida. ¿Eli, oyes los pasos? ¿Es eso un fantasma? Vamos, Rose, no existen los fantasmas. Oh, iré a probarlo de cuerdo. No, no, ¿qué pasa si te atrapa? Soy tu hermana grande y fuerte. No hay forma de que pueda atraparme. ¡Ah, un fantasma! Sentí que mi alma abandonaba mi cuerpo. Era Kate. Descubrí al día siguiente que es sonábula. Ah, está bien, pero fue un poco espeluznante. Oye, di lo que quieras sobre los sonámbulos. Al menos siempre siguen sus sueños. ¿Lo pillas? Ah, soy muy graciosa, ¿no? Sí que lo eres. Después de ese día vi lo bien que Rose se llevaba con Juliana. Ella estaba más feliz que nunca y yo también estaba feliz. Así que me concentré de nuevo en mi objetivo. No estaba mucho en casa debido a los trabajos de medio tiempo y llegaba tarde a casa. Pero una noche encontré a Rose llorando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me duele mucho la barriguita, Eli. Empecé a gritar y Kate corrió a nuestra habitación. La llevamos rápidamente a la clínica de Adam. Descubrimos que era una reacción alérgica y la vi roja. ¿Le diste mariscos para cenar? ¿No viste los documentos antes de decidir acogernos? ¿Cómo pudiste? Lo siento, fue un error, Rose, nena. Lo siento, no fue mi intención. ¿Y si hubiera sucedido algo peor? Pero no fue así gracias a ti. Ahora deja que Rose descanse y podemos irnos a casa juntos, ¿vale? Me quedé al lado de Rose todo el tiempo y una vez que estuvo bien, Rose me hizo disculparme con Kate por ser tan grosera y me dijo lo amable que era con ella todo el tiempo. Ella hace mucho por nosotros, mucho más que mamá. Sus palabras me hicieron darme cuenta de que tal vez dejé que mis emociones sacaran lo mejor de mí. Entonces, a la mañana siguiente, caminé hacia la habitación de Kate y Adam para disculparme. Pero tan pronto como llegué a la puerta, noté que Kate y Juliana susurraban. Tan pronto como me vieron, se quedaron totalmente en silencio. Eso fue raro. Después de eso, a menudo, las veía hablando como si tuvieran algo que ocultar. Claro, tenía curiosidad, pero no era como si realmente me importara o algo así. Pero cuando Rose también se unió, sospeché mucho. Hola, Rose. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con todos los susurros? ¡Ay, nada! ¿En serio? Vi a Juliana susurrar algo y luego te reíste. Dímelo, yo también quiero reírme. ¿O hay algún gran secreto? Eran cosas de chicos tontos. Suenas como una madre tratando de ser la mejor amiga de su hija. ¡Hasta luego, Eligator! Confía en mi, hay un gran secreto. El secreto era lo último en lo que pensaba, porque estaba muy preocupada por mi hermanita. Parecía que se estaba alejando de mí. Pasaba más y más tiempo con Juliana y era como... Me olvidó por completo. Una vez Rose estuvo en la habitación de Juliana hablando toda la noche. Y al día siguiente, cuando traté de hablar con Rose, evitó por completo mi pregunta. Dios, Ellie, relájate. Estás comportándote como un padre helicóptero. Cálmate, Ellie. Sí, papi, por favor, relájate. Diciendo eso, ambas comenzaron a reírse. ¿Qué diablos fue eso? Estaba empezando a sentir que Juliana podría haber sido una mala influencia para ella. Y sabía que tenía que hablar de esto con mamá. Te extraño, mamá. Todos están actuando muy raro. Rose también. No puedo esperar a que vuelva todo a la normalidad. Encontraste trabajo. Volveremos a vivir contigo pronto. Sobre eso, no. Todavía no tengo trabajo, pero necesito tu ayuda con algo. ¿Podrías prestarme algo de dinero? Necesito devolverle el dinero a ese ex jefe poco a poco. Pero como no tengo trabajo en este momento... Le presté el dinero a mamá, pero fue entonces cuando tuve una idea brillante. Le sugerí que viniera y trabajara en la cafetería conmigo. Ella estuvo de acuerdo y me tomó un par de días, pero finalmente convencí a mi jefe. Podría pasar tiempo con ella y olvidarme de cómo se comportaba Rose en casa. Y al jefe le gustó lo bien que trabajé, que también me ascendió a su gerente. Pero en el momento en que regresé a casa, Kate vino corriendo y me abrazó. Dios mío, es demasiado tarde. ¿Estás loca? Loca, para nada. Estaba preocupada, chica. Sabes, Adam te está buscando, pero gracias a Dios que estás bien, le avisaré. Alguien que se preocupaba por mí cuando llegaba tarde a casa, esa fue la primera vez para mí. No es nada, Kate, solo algo de trabajo escolar, pero agradezco que te preocupes por mí. Te llamaré de ahora en adelante si llego tarde. ¿Pinky promise? Ja, ja, sí, pinky promise. No les conté a Kate y Adam sobre todos mis trabajos de medio tiempo, solo la cafetería. No quería que se preocuparan de que trabajaba demasiado. Kate y Adam me hicieron sentir como una niña otra vez. Kate nos dejaba a todos en la escuela todos los días y tenía la costumbre de abrazarnos antes de que entráramos a la escuela. Al principio me pareció extraño porque no estaba acostumbrada a tantas muestras de afecto, pero después de un tiempo realmente me gustó. Pero no se lo dije a Kate, porque vamos, mamá te está abrazando en la puerta de tu escuela todos los días, ya sabes. Solo habían pasado dos semanas con Kate y Adam y a veces deseaba que fueran mis verdaderos padres, pero sabía que era solo una fantasía. Como mis padres adoptivos, seguro que nos amaban a Rose y a mí, pero incluso si quisieran adoptar a Rose, nunca considerarían adoptarme a mí. Es difícil que una adolescente mayor sea adoptada, así que tuve que concentrarme en reunir a mi verdadera familia. Tuve que trabajar duro, ahorrar dinero y dárselo a mamá para que pudiera conseguir un lugar donde vivir y todos pudiéramos estar juntas de nuevo. Pero nada sale según lo planeado, ya te lo digo yo. Un día el consejero de la escuela me llamó para contarme sobre una oportunidad única en la vida. Tus calificaciones son impresionantes y hay una escuela increíble al otro lado de la ciudad que sería perfecta para alguien tan inteligente como tú. No solo te permitirán saltarte un grado, sino que tendrás la oportunidad de ingresar a la mejor universidad con una beca completa. Tienes que aprovechar esta oportunidad, Eli. Si bien esa oferta era algo con lo que solo podía soñar, no podía aceptarla. No iba a alejarse de atrás. Así que le dije a la maestra que no. Pero eso fue solo el comienzo de un mal día. Más tarde ese día recibió una llamada de la cafetería cuando estaba en el otro trabajo de medio tiempo. Y chico, mi jefe sonaba furioso. Sin embargo, cuando llegué allí, lo que vi me impactó. Mamá, ¿fue restada otra vez? ¿Qué diablos está pasando? Encontré que faltaba dinero durante días en la caja registradora y resulta que estaba robando dinero. ¿Está mintiendo Eli y yo no? ¿Tiene alguna prueba de que se me la fue ella? No debería haber preguntado, porque las cámaras de seguridad mostraron claramente a mamá robando dinero. No podía caer que no quiera hacer algo como esto otra vez. Y cuando mi jefe también me despidió por traerla, finalmente estallé. ¿Cuál es tu problema? ¿Sabes lo duro que trabajo para mejorar nuestras vidas para ti, Rose? ¿Por qué no puedes ser una madre normal? ¿Por qué no puedes ser como Kate? ¿No quieres estar con nosotras, tus hijos? ¡Guau! Antes de que mamá pudiera responder, se la llevaron y me congelé en el suelo. Hice todo lo que pude para asegurarme de que Rose y yo volviéramos con mamá. Y todo este tiempo ella ni siquiera nos quería. Sentí que mi mundo se derrumbaba. Esto es genial. No sabía qué hacer. No tenía opciones, pero luego decidí pedirles a Kate y Ada que adoptaran a Rose ya que podía arreglarmela sola. Rose estaba prosperando con ellos. No quería quitárselo. Cuando llegué a casa por la noche, podía escuchar música adentro. Parecía una fiesta. Justo cuando estaba a punto de entrar, Kate salió. Ellie, hiciste una pinky promise. ¿Está todo bien, cariño? Y ahí fue cuando no pude más. Le conté a Kate todo lo que había pasado y como mi propia madre no nos quería a mí y a Rose. Kate, sé que los adolescentes son difíciles de visitar, así que me iré. Por favor, solo cuídate de Rose y adóptala. Ellie, respira hondo. Sé que fue un día difícil para ti, pero nunca pienses que te dejaríamos ir. Te queremos. Adam y yo vimos cuánto amas a tu hermana, así que no hay forma de que las separemos. Las estamos adoptando a ambas y a Juliana y os quiero. Rose te admira mucho, no lo olvides. Oh, Dios mío, ¿qué? Esto es demasiado para asimilarlo. Pero últimamente me siento como la tercera en Discordia cuando estoy en casa. Todos los susurros es como Juliana y Rose. Siempre tienen sus propias cosas. Supongo que ahora le gusta más Juliana. Sí, porque ellas tenían su razón para eso. Adelante. ¡Sorpresa! Es mi cumpleaños, ni siquiera lo recortaba. Sí, porque trabajas demasiado. Estaban preparando el cumpleaños. Y me dijimos a organizarte la mejor fiesta de cumpleaños. No estoy llorando, ¿vale? Quería la fiesta de cumpleaños perfecta para mi hermana mayor. Yo me encanta, muchas gracias. Estaba atrapada en el pasado, tratando de mantener unida a mi antigua familia. Me perdí lo increíble que era mi nueva familia, pero ya no más. Después de que se resolvió todo el papeleo, era oficial. Éramos las hijas de Katie y Adam. Ahora tengo una familia increíble que me adora. Sí, claro que peleamos y discutimos, pero el amor es fuerte. Ah, y acepté la oferta en la escuela al otro lado de la ciudad después de que los cuatro me obligaron a hacerlo. Después de que Rose me aseguró que iba a estar más que bien. Qué bonita historia.